Bueno, menos mal que lo dejo a su aire y yo al mío. Ah, llevas gafas de sol, eh, sí. Y en ese espacio... Buenos días, buenos días, no puedo escuchar a la bebé, si no, no hago nada. Buenos días, Elena. ¿Qué plan, qué plan tenéis para hoy? Hoy la idea es ir a la Redondela, pero por carretera, no por la Ruta Verde. Iremos a la Redondela, os enseñaremos la casa de Doña Juana, que es la que hace estos pasteles, que cada vez son más conocidos, se ve que los dolen al corte inglés y tal. Pasaremos por adelante, pero no compraremos. Porque si no, esto no puede ser. Esto es un pecado. Un pecado más tarde. Sí, sí, sí. Y luego iremos dirección Urbasu, que es donde fuimos el otro día, y haremos la Ruta Verde que os dije de hacer por la parte de atrás, que no nos dio tiempo. Y pasaremos al lado del Campo de Bord, que ahí hay un parque, el Parque del Camaleón, y ahí vamos a descubrir una ruta de Javi. Perfecto. Perfecto. Eso es la idea. Y luego comeremos en el restaurante Matcha, en Antilla. ¿Eh? En Antilla. Antilla es para donde vivimos los barcos. Sí, pero el restaurante se llama? Matcha. 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 Vale. Yo me estaba comiendo... ¿Estabas cansada de ayer? Yo estaba cansada. Sí, ayer sí que... A la velocidad que iba a la vuelta. Me tomé dos naranjas y una mandarina. A mí ya te digo eso. ¿Y tú probaste los pequeños? Sí, primero me tomé las naranjas y la jondarina. Y después fue... Mientras que estaba abriendo una novela, digo que termine pronto la novela para meterme en la cama, porque es que si no le veo el culo al casar. Pues yo me lié con el pestiño y me dice... Digo, Chata, no come. Dice, pero déjame algo, ¿no? Claro, salió, digo, déjame, que estoy teniendo las naranjas y déjame, si no te voy a... Chata. Perfecto. Hay poquito tráfico. Pero hay poquito tráfico. No hay problema. Venga, déjalo que se ponga delante. ¿Te pones delante? Venga. Venga, tira del culo, ¿no? Sí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Quiero decir que me vas a palomar también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lejos cae un perro negro enorme hasta el punto que no nos atrevimos a continuar y dijimos vamos a salir por aquí y bueno aquí vas a encontrar la carretera. Y dijiste y voy a tirar por el parque natural y entre las bolsas por un lado y el perro por otro que pena. O queréis ver, ustedes están en el camping me parece, o queremos ver la parte delante. Bueno pues os apetece, yo por mi si. Yo no creo que esté muy complicado, será como cerca que habéis de pasar. Claro. Pues mira donde están es bien. Es una cosa muy buena. Mira que me están aquí. Aquí, aquí. Gracias. 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 ¿Qué placita más chula? Gracias. 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 Muy bien. Perfecto. Perfecto. Qué día llevamos. Por Dios. le vamos a quitar el deseo a Elena de pasear por la orilla. ¡Se os ven muy bien! ¡Se os ven muy bien! ¡Muy felices! ¡Qué experiencia va a ayudar! ¡Se os ven muy bien! ¡Estáis disfrutando un poquito! ¡Bueno, bueno! la han golpeado yo creo que más de 5 kilos ay se ha acidentado la pulguita si venga pues si las vaya a coger entre las dos no las vaya a tocar ¿cuántos le echamos? ¿8 kilos? ¿10 kilos? es enorme es enorme yo lo había visto en televisión pero en vivo no a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué han aparecido tres tenedores ahí? ¿Qué habéis pedido? Venga, a ver. El choco. ¿Choco o qué? ¿Choco? El choco de la zona. Y qué os voy a decir más, qué os voy a decir más. Que mirad dónde estamos, que mirad dónde estamos. Bueno. Ya se puede pinchar. ¡A el ataque! ¿Qué os parece? Es revuelto de bacalao. No voy a... ¿Esto es bacalao? Y vamos a ver... Yo lo he comido una de... Me pareció de 10 y después he comido tres retrocesos. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, tenemos suerte y hoy es de 10. Tiene buena pinta. Vamos a ver. Vamos a cortar cuarto. Juan, por favor, ¿qué vino has pedido? Porque este está riquísimo. A ver que lo veas. Pues mira, hemos tenido un poquito de suerte. Porque yo soy de monovarietal. Entonces me habíamos pedido un Merlot. Uno de los tres vinos. Madre de todo el vino que hay en el universo. Y no había. Con lo cual el propio camarero nos ha aconsejado este. Y después de estudiar la carta profunda he llegado a la conclusión de que sí. Y hemos pedido uno que es el Pepí Verdo. Que es un vino que se aproxima a mi gusto. Más al Merlot mezclado con Cabernet. El Cabernet le da una potencia extraordinaria. No es mi preferido. Pero bueno, la mezcla ha resultado perfecta. Notas, sabores, frutales. Como un vino joven. Y después tiene un retro, un retro intenso. Que es un retro intenso. El condado de aquí de Huelva. ¿Qué es de aquí de la zona? El concepto de la población de Villa Blanca. Que está muy cerquita de donde nosotros aparcamos las caravanas. Y encima es la población donde vive una de las recepcionistas simpáticas del lugar. ¿Ahí? Y hemos sido interrumpidos porque nos ha llegado... Ya está. La factura. Mira, ¿ves? Le va la comida y ya tu señora. La fideua. Bueno, ahora. Chicos, esto no está en el menú ni está en la carta. Esto es que la bebé y Elena fijaros lo que ha montado aquí. Fijaros lo que ha montado aquí. Y esto lo hemos comprado en Redondela, ¿no? En Redondela. ¿En qué sitio? Casa Juana. Casa Juana. No veas. Mirad qué pinta tiene esto. Ahora lo vamos a probar. No han permitido en el restaurante sacar estas pastitas y este pastel. Hemos pedido cafelitos y ahora vamos a dar cuenta de esto, claro. No veas. Nos queda otra. ¿Cuánto hay de apiánis? No lo sé. A ver, que no pasa nada lo que tenga que ser, pero me costaría, ¿eh? Bebé, has pedido esta carina, cariño. ¿Sí? Cariño, me lo tengo que comer sin remordimiento. ¿Y qué es lo que has pedido aquí? ¿Cafelito? Un cafelito con leche. ¿Y esto qué es? Esto yo qué sé. Yo qué sé lo que es esto. Yo qué sé lo que es. Elena, Elena. Elena, tiene Elena. Elena, tú qué le das. Este está buenísimo. Vale, ¿y esto qué estoy viendo aquí ahora mismo? Yo lo tengo. ¿Eso es un pastel? No, con coca. ¿Coca? Coca con almendra, cabello de ángel. Usted lo lleva todo. ¿Eh? Lo tapo yo. ¿Qué loca es eso, Elena? ¿Qué montaje es eso, Elena? Mi corazón. ¿Quieres más o lo más? Yo no. Papá, ¿quieres comer más? No, no. ¿Has comido bastante? Sí, sí. ¿Quieres un poquillo más? Sí, corazón, sí. Pa' luego. Pa' luego. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir después, por la tarde? Que así... ¿La bebida? ¿Qué es la avenida? ¿Qué es la avenida? ¡Gracias! 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 ¡Nos hacemos una cervecita aquí hasta apetece! ¡Vale! Eres el más listo, siempre busca el atajo, siempre busca el atajo, es el más listo. Yo pienso que sí, 17 más 20 y tanto de esta mañana, 40 y más. Bueno, un descanso, una cervecita, luego la comida, eran 20, nos llevan maltratados por todo. 40 y 4. 44. ¿En serio? Elena, 44. ¿No los aguantas? Vamos. Pues mira, por eso me vengo, ahora estoy con la cervecita. Eran 3.20 y ahí 3.64. Ya que no le guste. Por 44. Por 44. Por 44. La ruta que es, la ruta del... Hoy también hemos comido muy bien, eh. La verdad es que sí. Qué malamente vamos a terminar la etapa. Qué malamente. Qué malamente vamos a... Una puesta de sol y no se repita. No. 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 Gracias por ver el video.